Y nuevamente, sus amigos, los alegres de Oaxaca, saludamos al estudio, CML Record, amigo Cayetano Matamaro López, caso. Y así lo baila toda nuestra gente del estado de Oaxaca, en la Mixteca, en la zona Triqui. Para los amigos de Santa Cruz Tacagua, San Isidro de la Raya, San Vicente Coatlán, Santa María Tonayá Guerrero. San Isidro de la Raya Santa María El Cule, Oaxaca José La Pedro Barrientos, allá en Pinotepa Nacional, Oaxaca Para la familia Alvarado Familia Salazar Familia Arzola La familia Capacho Ánimo Alegres de Oaxaca Eso Para la frecuencia Mixteca Y así lo baila Giovanni Vázquez, allá en la Benito Juárez, Mamiadero Ensenada. Alegres de Oaxaca Alegres de Oaxaca Filipinos Amén. Gracias.